Y a partir de situaciones especiales, como nos ha tocado este año, encontrarnos en momentos de incertidumbre, como los inicios de la pandemia, y descubrir que los procesos te llevan, a veces, a no muy buenos estados, pero también son como shock, que te incentivan o te motivan a crear de distintas maneras. Y un artista, un gestor cultural, no solamente produce obra, sino también produce proyectos. Entonces, a raíz de eso, este año ha nacido, por la misma situación en la que vivimos, una página muy interesante, que todos están invitados, que se llama Arte en Cuarentena, ha nacido el primero de abril, o sea, las dos semanas del inicio de la pandemia. La necesidad del encuentro con un grupo de artistas de modo diario, artistas tucumanos y artistas santiagueños, que teníamos que, como medio de contención, durante el día producir y a la tarde exponer una obra y subirla a la página de Arte en Cuarentena. Así que, ha sido un proceso muy interesante descubrir producciones referidas a la problemática, otras producciones que iban naciendo de necesidades de los artistas, y hoy llegamos a una instancia nueva, digamos, hace cinco semanas, que estamos en plena producción de una muestra virtual, de montaje virtual, donde estamos trabajando con un colega, Cristian Varas, en función de presentar una muestra que se llama Sillas Triunfantes. Desde la Casa Argañarás Alcorta y desde la Página Arte en Cuarentena, es un proyecto que sería la tercera edición de Sillas Intervenidas. Ya dos años anteriores hemos trabajado, hemos replicado este proyecto, y este año nos hemos enunciado haciendo visible otras autonomías, y de este modo queríamos homenajear un poco a los 200 años de autonomía, pero también a las otras autonomías personales y a lo que la gente, y el artista mira de su entorno y de ese contexto y cómo lo expone. ¿Cuáles son los cambios que ha generado esto del aislamiento, la cuarentena, y la pandemia también propia, me imagino que se ha visto ya plasmada en las obras? Muy bien, así como se han encontrado muchos artistas que han trabajado un poco más alegóricamente hacia la interpretación de la autonomía provincial, después tenemos otros artistas que desde la mirada, por ejemplo, han hecho videos, video art, donde participaban otros interactivamente en la obra a través de un video, mostrando justamente ese problema de la pandemia, la soledad, el aislamiento, y cómo con todos los protocolos llevados a cabo después ensamblar esos pequeños videos en un solo montaje y se producían fotomontajes y videos. A lo que quiero llegar es que adentro de las expresiones artísticas no solamente hemos tenido sillas intervenidas con distintos productos y materiales, hemos tenido instalaciones de la silla, hemos tenido videos, o el miércoles este que ha pasado hemos tenido un video art, mañana estamos presentando fotografías performáticas, o sea, cómo ha cambiado la producción de lo que antes en las primeras muestras fueron sillas intervenidas y hoy pasamos a encontrar distintas disciplinas, el artista es como que ha encontrado cada uno su forma de decirnos lo que está viviendo, y desde su lugar, cómo plantea la autonomía. Tomáles sobre tus proyectos personales, tus espacios de producción artística, ¿qué nos puedes contar? Estoy muy comprometida con el espacio que estoy construyendo día a día, hace un par de años, aquí en la banda, en la Ruta 1, se llama Espacio Arte Yaguareté, y bueno, es como decir que engloba un poco el concepto de mi pensamiento y mi mirada del arte. Yo trabajo mucho la manera de reflexionar y visibilizar lo que son las extinciones de las especies, y de la flora y de la fauna. Entonces, hacerme o abocarme en este proyecto ha sido venir a vivir en un espacio natural donde me replanteo todos los días desde mi obra, la producción, y lo que quiero decir y mi mensaje en este contexto es que hoy se vive en profundo dolor cuando uno ve situaciones como los incendios o situaciones de deforestación masiva que perjudican al medio ambiente y al hombre y a los animales y a su flora. Entonces, creo que todos tenemos una misión, no solamente el ser docente construye a un ser humano, sino como ser humano también tenemos que construir este espacio en el que vivimos y defenderlo, cuidarlo, así generar nuevas etapas y formaciones de cultura, porque la cultura también está cambiando, también está tomando nuevos formatos. Entonces, Santiago del Estero, que es tan rica en tanta producción, no solamente cultural y histórica, sino natural, creo que es puntual que nosotros, artistas que tenemos esta posibilidad de ser canales, dejemos esos mensajes, proyectemos en la gente esa mirada. ¿Cómo tus padres, digamos, han influido para tu identidad artística hoy y todas tus inquietudes? Bueno, es una linda pregunta. Creo que es como decirte, uno a veces visualiza y dice, me ha tocado nacer en esta familia y a mí me llena de orgullo el lugar donde he sido gestada y después criada, de un modo muy amoroso, en el cual se dedicaban puntualmente a generar cultura a través de sus investigaciones y también de ese amor a la docencia, porque mis dos padres han sido grandes docentes que han brindado mucho a la sociedad, a la sociedad y a los jóvenes que estaban muy interesados en la parte del descubrir Santiago. Entonces, esa vocación de ellos es como que ha sido un disparador y a veces me planteaba cómo desde esa mirada o esa vivir en ese mundo cultural, porque no conozco otro, he vivido dentro de un museo arqueológico cuando eran directores de museo, he vivido en el monte santiagueño cuando eran investigadores del folclore, de las costumbres de Santiago, he vivido en los lugares donde han viajado y hemos podido conocer distintas culturas y experiencias. Creo que todo eso a mí me ha llevado a hacerme una pregunta primero, ¿cómo voy a llevar adelante todo este bagaje? y observaba a mi alrededor familiar y he entendido de que también podía crear camino y mi camino dentro de la cultura y de la historia, de la arqueología y de todo lo que ellos hacían, ha sido elegir el arte, no por mirar a otro lado, sino por encontrar que como artista podía comunicar. Entonces, y comunicar todo el bagaje que ya traía, que ya era bastante, y bueno, la vivencia desde mi niñez es algo muy rico porque yo a veces, te digo la verdad, no tenía grandes cantidades muñecas, ni muñecos, salíamos al campo y jugaba con los fragmentos arqueológicos y los fragmentos arqueológicos eran mi modo de estar al lado de ellos, pero yo distraerme y jugar y tener esa infancia natural también, después agarrar un poco de barro, de arcilla, echarle agua y empezar a jugar, como niño a veces tienes que distraerte y encontrar los medios por más que tus padres estén trabajando. Y ellos también alentaban mucho eso, y desde ahí de ver las cosas y las conductas y las acciones que uno hacía, desde lo mínimo, el valorar al niño como un ser creativo ha sido fundamental. Yo creo que ellos me han puesto esa chispita. Así que bueno, hoy estamos aquí para brindar todo lo que uno ha logrado. Muchísimas gracias Amalia por el espacio y por dejarnos este mensaje también tan valioso sobre cómo comunicar el arte. Bueno, un gusto Anabel, y bueno, vos también tienes esa misión tan increíble. Así que bueno, a seguir comunicando y circulando a través de las propuestas que generamos. Te agradezco el espacio y bueno, un gusto. Gracias. Nos estamos viendo.